¿Por qué usar un armario cuando el piso está más cerca? ¡Exacto! Genevieve, ¿son los zapatos lo que te gusta? ¿O el zapatero que los hizo? ¿De qué están hablando? Es que Derek es muy lindo. Si tú lo dices, Fallon. Quizás el problema es que no es un príncipe. No me importa si es un príncipe, un rey o un emperador. La verdad es que estás enamorada de él. No seas ridícula. Además, él ni siquiera me vería. Si yo le prestara atención, y no será así... Genevieve está muy mal. Buenas noches, Thomas. Richard. ¿Dónde está Harold? ¿Qué es? ¿Una araña? ¿Una escorpión? ¿Una serpiente? ¡No! ¡Una oruga!